¡Suscríbete al canal! ¿Por qué ya lo derribé? No, por él, ¿o qué? Ah, no, así no se me ayude ahí ¡Uy, bodo! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy corriendo! ¡No mames! ¡Aguas de carrera! ¡Alte para atrás! ¡Sube por granadas! ¡Voy a subir por granadas! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡No mames! ¡Se robaron todos nuestros pinches! ¡Listo, wey! ¡Me tiré la doble, madafucka! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡No! ¡Era mía, wey! ¡Pendejo, pero no te daña, wey! No, pero pues no lo pude matar. Le disparé dos veces según yo rápido para matármelo y salir corriendo. ¿Y en quién queda? Aquí hay conflicto, wey. ¡Uy, uy, uy! ¡Tengo dos balas! ¡Oh! ¡Con una bala lo maté, wey! ¡No, no! ¡No eres tú, no! ¡Sí, wey! ¿Mataste a alguien? ¡Sí, al otro, a su compañero! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Madres, wey! ¡Me la campeó, wey! ¡Por lo más te lo chingas! ¡Bueno! ¡Ahorita subito! ¡Deathmash turuturututut! Está ahí, nos juega a la derecha. Te está esperando con granada de tinta. ¡Qué gay, qué gay! ¡Joven! ¡Sáquela, pinche y escopeta! Yo con hammer, ¿no? ¡Lol, pero sí, sí lo más! ¡Ya, ve, ve, ve! Ah, ok, agarro la otra granada. Ya va a regresar. Ya está otra vez ahí en espíritu. ¡Sí te lo chingas! Como te enseñé que era ok. ¡No! ¡No! Es que, Walguns, eso no te lo enseñé yo. Eso no te lo enseñé yo, wey. ¿Lo viste? Ese no te... Eso no te lo enseñé yo, eh. Yo... ¡Cállate, pendejo! Te estoy cargando, wey. ¿Cuál cargando en otra partida? ¿Quién salió? ¿Quién ganó en otra partida? Por 45 puntos, wey. ¡Nee! ¡Nee! Ganar es ganar. Vamos. Mira, lo bueno es que tenemos ahora fragmentación, wey. Aguas con estos, que son los pesados. Los gordos. ¿Los frags entonces? Pues sí, wey. Digo. Vale, vale, vale. A ver si hay muchos huevos. Pues se los botaron a ellos, wey. Déjame, me boto yo. Te apoyo con Hammer. Le hago yo uno. ¿Te puedes tirar otro? Es que me van a tirar. Ah, bueno. Bien. Pero dale, joven. Yo sube y tiro un ahumo como si nos fuera a matar con ahumo, ¿sabes? ¿Quién? Por las granadas. No sé, un vato tiró el ahumo. Y yo dije, a huevo, wey. Si nos va a chingar ahorita. O sea, es una penta kill ahí. Wey, si se la buka. Caraca, ¿quién queda? Los hogs. Ah, bueno, es uno y un bot. Así que aguas. Ah, los big, wey. Están del otro lado del mapa. Ok, yo estoy acá adentro. Torreando y pasando la bomba. Me gustaba esta parte un chingo. Ah, aquí está un col. Te mueve, dos, tres. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me late, me late, me late. Chica, tu madre creo ser. Ay, ya vení barro. Salí corriendo en putiza. Dije, es ahora o nunca. Si no, yo. Oh, mames gente. Nadie puede con nosotros. No, la bukaquera ahí se armó extrema. Sí, me sentí carroño, wey. No, la ganamos. Pero pues la ganamos, ni modo. Así es la vida. Así es la vida. A veces buena. A veces buena. A veces cool. De color rosa. No sé cómo va a decir la canción. ¿Por dónde te fuiste? Por izquierda. Ah, por aquí. Sandwich. Sandwich, derecha. Ya me vieron, ya me vieron. Voy muy atrás, pero voy llegando. Ya me vieron, wey. Ya llegué, ya llegué. Ya cayó. Corre, corre, corre. Te protejo. No sé de qué te voy a matar. Uy. Uy, perra, cabrón. Hay güera, hay una güera. Hay una güera aquí. También yo tengo acá una güera. No, ya me derribo. La fucking güera. Mate yo al otro, wey. Ahí está ahí, wey. Si lo matas, ganamos. ¿Dónde está? No lo veo. Vierga, que de abajo, gente. No, deja que te mate. Deja luego la finta. Mames. Me pego. Me pego. Uy, cabrón. Pero un putasote, wey. Pero un putasote. Le, le, wey. No, sí, se mamó, wey. Sí se mamó, wey. Sí se mamó, wey. Y me pegó nomás uno y dije yo, what? Sí, sí se mamó. Ese pinche ángel. Redfield. Si es que nos conoces. Hashtag te mamaste. No mames, wey. A lo mejor tenía activa, ¿sabes? Y yo como no entré. ¿No hiciste activa? No, no entré con activa. Porque no podía hacer activas. No tenía balas ya. Ah, ya. No, pues sí se sintió, ¿no? La activó. Sí, porque entré con cuatro balas yo y le pegué una y me rompé la madre con una. No mames. Ese güey te ha gastado sus balas de escopeta lo pendejo, wey. No mames. Y aquí se atacaban en putitas, wey. ¡Uh! Qué buena lancer, wey. Adiós. El otro güey no le ayudó. O sea, el otro güey la... Ah, güey. Güey, el otro güey creía que tenía sniper, wey. Pinches escopeta. Así. Estaba decorando el pinche mapa nada más. Sí, el otro güey andaba... Andaba en la parte. Bueno, estamos a uno de carrera. Yo voy a hacer todo lo posible por quedar arriba de ti. A eso me voy a dedicar en esta pinches ronda. Vamos a tener que ver que no nos haga sandwich. No me voy a mover. 30 segundos. No, no, no pega una humo, wey. Pega una humo. No, no, ni madre. Tiene 30 segundos de ventaja, eh. Te van a derribar, pendejo. Y solo vas a complicar la vida. O sea, 30 segundos de ventaja, eh. Ahí está. Te voy a dejar rifar. Es tu momento crítico de tu vida. No me voy a mover. No nos pueden ganar, wey. Aunque maten a todos. O sea, no nos pueden ganar. No dan las matemáticas. No dan las matemáticas. Tú pedo. Dijiste que me ibas a ganar. ¿Te dan la oportunidad? Ayúdame, wey. No, joven. Ahorita no. ¿Ya te moviste? Sí, lo mataste, cabrón. Ya me estoy moviendo, wey. Sí, pero hay negros. Hay de todo, wey. Hay pinche buffer. Se agarra el que más guapo esté, wey. Ay, lo mataste, wey. Qué triste. Aquí está uno a la derecha, eh. Ah, mamá. ¿Otra vez? Qué putasote, wey. Este wey pega bien duro, eh. Esa sí ha de ser el host. Pega durísimo, wey. El host, wey. Te di chance. Te di chance, wey. Y ya me rebasaste, eh. Pa' que veas que buena gente. No, 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 no. Nadie te pidió tu pinche chance. Te di chance, te di chance. Uy, granada de frag. ¿La tiró mal? La tiró mal. ¡No! Puta, no le calculé, wey. El saltito. ¿Qué hiciste, wey? Calcule el saltito, wey. Me caí en los láser. Iba a saltar y yo según no llegaba. Y sí llegué a los láser. Es que estaba la granada de frag. Qué tonto, wey. Qué tonto. Me ganaste el sandwich. Somos tú y yo. Abíntate por la enfrente que tienes. Que es el de los cables. Es más fácil. Tira la granada atrás y... Pega la granada aquí, cierto. Tuyo ahí, pum. Buena. Ahora darte la vuelta. Dale la mirada matadora. Ya sabe tu frag. Ya la tiró. Ahora sí, ya va. Tiene lanzo, tiene lanzo. Tiene lanzo. Tiene lanzo. Si, ya le ganaste. ¡Es pegadole primero! Ya, cabrón. Es que él tenía el... O sea, él cubría todo su cuerpo. Ya sabes. Pero bueno. X, mira, me ganaste. Me taparro. No mames. Nada que ver con tu chance, wey. El sol lo quiso dar, gente. Como va a decir... Casi seguro que grauza no va a pasar. Entonces voy a decir que me voy a dar chance. ¡Ah! Tenía chance, wey. No, no, no. Corten, corten, por favor. En vaso de agua. En vaso de agua. Chao, chao. El estudio, el estudio. Chao, gente. Bye.